Hola gente, no están ustedes para saberlo, pero a mí me da igual contarlo. Prácticamente en este trabajo no tengo días libres. Publico siete días a la semana y a veces más de una caricatura al día. Aún así, como uno todavía tiene que dormir o hacer otra cosa que no sea checar las redes sociales mientras se dibuja compulsivamente, de vez en cuando me reto a no dibujar por lo menos un día. Este domingo era uno de esos, pero me vi obligado a saltar a la mesa de dibujo en la noche porque el mal nunca duerme y a la señora del botox vencido se le ocurrió desentumir sus enjollados dedos escribiendo un comunicado de última hora donde expulsaba a la OEA de Nicaragua y retiraba las credenciales de sus marionetas ante el organismo internacional. El comunicado, por supuesto, no lo leyó ella. No por modestia, sino porque se le podía notar la baba de rabia en cámara un poquito demasiado. Así que puso a su gran canciller, sí, a ella misma le encanta trolear a su servidumbre, pitipoa moncada a leerlo. Pero el tono es inconfundible y el cinismo, tan de ella como sus trapos multicolores, chorrea por todo el texto. Con decirles que la fanática del esoterismo y la magia negra llegó a llamarle instrumento diabólico a la OEA. Y la pregunta obligada es, por supuesto, ¿existirán instrumentos más diabólicos que los del propio régimen Ortega Murillo? ¿Acaso los paramilitares y parapolicías que han secuestrado, torturado, violado y asesinado al pueblo no son diabólicos? ¿No es endemoniadamente despiadada a la censura y la persecución que sufre la población de parte del agrio dictador? Si hasta sus muñecos se comportan como endiablados, empezando por el mismo Dennis Chayoki Moncada. En fin, la toma de las instalaciones de la OEA en Nicaragua se suma al rosario de confiscaciones ilegales de esta dictadura. Pero no por expulsarla y retirar a sus calientacientos de su consejo permanente deja a Nicaragua de ser parte de la OEA. Hasta que no cumpla con todas sus obligaciones para con este organismo y las deudas pendientes por todas las zanganadas que han hecho, la tranquilidad que pretende el régimen conseguir con este tipo de shows no existirá. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.